Yo soy José Romero, de la delegación de Cali aquí en los Juegos Departamentales, en Atletismo. Yo hago salto a alto y somos una delegación de casi 30 personas. Hemos estado trabajando muy duro estos días, nos preparamos muy fuerte, entrenamos todo el tiempo con las proyecciones a los últimos torneos del año, que son estos. Por ejemplo, yo hoy tuve la oportunidad de saltar y hacer récord departamental. Los invito a que sigan a Cali en estos dos departamentales y le den todo su apoyo.